...y mi paserío, mi viadura, de mi niñez, alivio suave de mis doledores, de mis amores, aleluya y crezca. ¡Gracias! 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 No sabías lo que la quise, la acción bendice, que hoy hace. No sabías lo que la quise, la acción bendice, que hoy hace. No sabías lo que la quise, la acción bendice.